Música Este miércoles las movilizaciones y protestas en la capital del estado iniciaron en el palacio municipal con el paro de labores de elementos de la policía que exigen el pago de un bono otorgado por el gobierno federal Luis Francisco Martínez, director de la Academia de Policía informó que aproximadamente 150 elementos de seguridad detuvieron labores como medida de presión y respaldados por todo el cuerpo policíaco Es un fondo federal, recurso federal hasta que llegue la autorización por parte del gobierno federal obviamente se les reparte, hay un bono por parte del municipio que se les va a dar su retroactivo y por parte de Subsemón ellos quieren saber la cantidad exacta y cuándo se les va a pagar ya se les dijo que se les va a pagar el día lunes y pues hay que estarán más pendientes de la cantidad que se les va a dar Señaló que la corporación recibirá el bono correspondiente en el transcurso de la semana por lo que integraron una comisión representativa para que los uniformados regresaran a vigilar las calles de la ciudad Comerciantes establecidos en el kiosco ubicado en el Zócalo de Oaxaca iniciaron una protesta luego de que el martes por la tarde inspectores del ayuntamiento clausuraran 18 comercios por diversas irregularidades Las autoridades dijeron que los comercios no cumplen con las normas de seguridad y venden productos diferentes a los que les son permitidos Ante la insistencia de los vendedores de regresar a sus establecimientos la policía estatal vigila para evitar que se rompan los sellos de seguridad El movimiento unificador de lucha triqui independiente solicitó públicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibir a los representantes de San Juan Copala en sus oficinas centrales en Washington, Estados Unidos para informar la situación que viven en la zona triqui El gobierno ha tenido una actitud irresponsable no se ha solucionado nada porque los funcionarios que asistían en esa mesa pues no tenían esa capacidad y esa responsabilidad de solucionarlo No tenemos fecha, estamos solicitando Y es que ante las recomendaciones hechas por Amnistía Internacional y el Parlamento Europeo acusaron que el gobierno estatal no ha cumplido con su responsabilidad de garantizar la paz y seguridad para el pueblo triqui ignorando también las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos El gobierno en turno acusaron a puesto en mesas de diálogo a personas no capacitadas para resolver el conflicto